Venga, complicado dice ¿Este no es el de antes? Si verdad No, 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 no era, no era ¿Te contamos la muerte? o esperamos Esperamos a ver el final, ¿no? o quieres contarlas Las quiero contar Pues venga Mira, uno, cuéntame esta ya Mira, uno Ya das por hecho que lo tienes todo perdido, ¿no? Doy por hecho que te voy a adelantar en nada, así que Bueno, si ya valga, tienes que pasar Dos Dos No, no, no tengo miedo Mira, a un condón no tengo miedo A mi a un condón tampoco ¿Con Don Omar? Venga ¿Con Don Omar o con quién? Ah, estás hundido Oh, sácame, sácame, sácame de los pelos Ah, te tengo que rescatar encima, venga Venga Oh, wow, te has subido esta puesta Vale, me quitas una muerte Si Hombre, te he rescatado de la muerte No, no ¿Cómo que no? Te vas a poner tú aquí, Fargan Pues no, pues te llevo otra vez de vuelta Pues me comes el culo Te llevo de vuelta a la muerte, eh Vale, venga, llévame Venga Bueno, 1-3 1-3 1-3 1-3 Venga Cuidao, cuidao, cuidao Venga, empuja, pelotudo Venga, que no puedo, que me buggeas y va junto a mí Ya, voy a morir Tranquilo Wow, wow Que no veo, no veo, si te juntas a mí no veo 1-4, 1-4, 1-4 Que no veo si te juntas Vale, pues pásatelo tú Pero hasta el final Venga Es que luego no ves ¿Listo? Sí, sí, yo estoy bien así Pasa, venga, pasa No, no, pasa, pasa Que luego no ves, venga, va, no llores Que sí, que sí, tú pasa Si te vas a poner el principio es que me va a dar mucha rabia Venga, pasa Pasa un poquito más 4-3 ¿Qué dices? 2-4, bobo ¿Cómo? 2-4 ¿Cómo que 2-4? A ver, a ver, a ver, a ver 2-5, mira, el chat mío no miente 2-5 Vale, 2-3 3-5 Me está despistando Lo mío es lo que le estaba haciendo yo Venga, muérete ya Lo voy a jugar, lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo hago, lo hago, lo hago ¡Se viene, se viene el bicho! ¿Cuánto? 4-5 Pero mira, mira, mira lo que se hace Vamos a ver A ver No, 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 no quiero jugármelo más porque me quedo sin pie Venga, hackeado ¡Qué bonito! Puede volver Toma ¡Qué espalda, eh! ¡Cuidado que te pillan los pies! ¡Cuidado! ¡Cuidado la cara! Ahí lo tienes, lo tienes ¡Qué bonito! A ver, se viene, a ver, Fargan está viendo como... Cómo irse 4-5, 4-5, 4-5, que Fargan kill el 6, Fargan kill el 6 Fargan lleva 5 kills, vale, ¿por qué no te agarras ahí? Ahí, ahí está, agárrate ahí ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te voy a buscar! ¡Ah, no! ¡Te voy a buscar! ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Cuidado te agarras a eso! Vale Vale, ahora no ¡No, no te vayas, raza! Es que luego te la enviaba Esta no cuenta, pero tú estás hundido, eh ¿Qué? A no ser que salgas de ahí Pues si me habéis pistado tú Lo sabía No, no, 4... 4-6 Siete Te vas dando muy mal este nivel, eh Pero bueno, la verdad es que este nivel, con lo bueno que soy, me extraña ¡Eh! 4-8, encima te has adelantado Tira tú Pero que no, tú vas delante ¡Vamá, mira, mamá, mira! A ver Qué bonito ¡Ah! Madre mía Sin sangre, eh No, no, te has quedado... Vale, lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes Es que no veas como mete eso, eh No veas como mete ¡Oh! Te puedo rescatar, eh Rescátame los huevos ¿Cómo? Venga, se han tirado hasta huevos artificiales a mi paso Vale, aquí calma, ¿vale? Porque me voy a ir... Sin ti, ¿vale? Vale Vale Bueno, primero, primero Bájate Igual me voy a dejar un 4-8 Puede ser, eh Fargan la quiere liar No sabe cómo decirlo Fargan la quiere liar Vale ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Ayuda! Muéve la pelota Salta ¡No puedo! ¡Me bugueas, tío! No puedo, no puedo ¡Eh, tranquilo! Si estoy a tu lado, estoy bugueado, eh Vale Me tiro, me tiro Vale ¡Qué bonito! Muy profesional, eh Vale, te voy a pedir que te suicides Vale, esa te la cuento Te la cuento esa, eh ¿Cuánto vamos? Cuatro... No sé qué lo dice la gente Cuatro o nueve Creo que te la han contado a ti, venga Me la cuento yo Cinco o ocho ¿Por qué a mí? Uff ¿Pero qué es esto? No puedo, si estás a mi lado No puedo saltar No puedo hacer nada Venga, no te la cuento No te la cuento No puedo hacer nada Tienes que irte tú Eso primero, venga No, no, es que si vienes tú Pero es que tú vas a venir No, yo no me vengo No vengas, por favor, no vengas Que me bugueo muchísimo contigo Vale Un poco raro en un juego No vengas, no vengas No vengas, no vengas ¿Pero qué haces? Bueno, esa sí que te la cuento, eh Cinco o nueve Vale Vale, cinco, nueve, seis Seis, nueve Seis, nueve Sí, sí ¿Puedo ir ya o te bugueo? Ya Vale Vale Eh, necesito ayuda, un rescate A ver como la lía A ver como la lía Vale, yo ya lo tengo Te he dicho que necesitamos rescate y me has vendido Vale, puedo volver, puedo volver Ah, no he necesitado un rescate, venga Vale, lo tienes Vale, lo tienes Wow, qué bonito Vale, cuidado, cuidado, nos bugueamos Espera, espera Me voy Vale, pues no sé qué es lo que van a hacerme esperar, el pelotudo ¡Me voy! Ya está, me lo he pasado todo Me lo he pasado todo de un salto Así lo hacen los profesionales Vale, lo has visto, ¿no? Me cago en tu padre No, esta cuenta por dos Porque ya estamos casi al final No, ha sido por la pelota esa que me lo duda Vale, estoy vivo No, no estás vivo Ir contando chat No, vale, rescatame y te agarra los pies No, ¿cómo te voy a rescatar? Hazme caso Vale, pero ¿me restas una? No Vale, pues nada Vale, es que para eso me suicido Si me estás haciendo el chantaje por mi vida Venga Rescatame Yo no estoy muerto, yo estoy aquí 8 o 10 creo ¿Cuánto? Te cuenta, te cuenta otra vez 9 o 10 Ya, ya casi te alcanzo, eh No, ya te da las mañanas para... Con lo bien que habías empezado, eh ¿Pero si has sido tú? No, 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 no Esa no cuenta, te lo he dicho, que no vengas Vale, pasa tú No, 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 no ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué hace? Me pregunto Estaba enfocando ¿Eres el de iluminación del mapa? No lo sabía ¿Me avisas? Vale, te aviso de esta, te aviso de esta Mira, mira, mira ¿De esta te han avisado? A ver ¿De esta te han avisado? De esta no te han avisado De esa no, de esa no me han avisado Vale, voy primero No sé, wow Wow Vale, voy primero Woo Woo Vamos, vamos Lo tienes, lo tienes Vale, voy primero No pienses, no pienses Actúa No actúas Vale, ahora voy yo con la pelota y te dan por saco Como tú me has hecho a mí antes Eso está feo, eh No, Willy ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Qué quieres hacer? Te contamos ya la muerte No te la contamos Puedo volver, puedo volver ¿Qué vas a volver si estás en el infierno? Estás en el inframundo Bueno, estoy... Estoy explorando Explora, explora, explora tranquilo No, vale, pasándolo tú No, porque me cuentan la muerte y tú ya estás muerto Que no estoy muerto, que estoy hackeando Vale, pues hackea, termina de hackear Y así ya... Madre mía, eres un lloron Voy primero Ah, esto ya está tan dominado que me da esta vergüenza Venga Diez, catorce ¿Quién lleva catorce? Tú ¿Yo? No Sí, la gente está diciendo O sea Mmm... Me gustaría un recuento, eh ¡Eh! Nada, no puedo juntarme a ti, tío ¿Para qué locas? Tú vas a decir... Ve primero, ve primero No, no, ves tú, ves tú A ver, te acabo de ti Pero no vengas, que me... Entra allá, eh No, no, espera Un segundito O sea, dame un segundo Buah, tengo ni idea Un segundo Sabe mal, creo, eh Pero bueno, ahí ya voy Tengo la pelota, eh Sabe que salía mal, te lo he dicho ¿A esa te la han contado o no? Esa... sí ¿Y esta? Estas no he mirado Son dos Estaba mirando el chat Van dos Bueno, pues venga 12-15 No sé, parece un poco falso Pero bueno Hombre, si no le dices No, 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 no Si te pueden hacer los bichos, pues... Cuidado, cuidado, espera Espera, espera, no, no La liamos Ya no puedo moverme No, ya está, ya estoy bugado No, venga No, no, que estoy bug, que estoy bug Ya está, no puedo, no puedo hacer nada No puedo hacer nada No, 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 me tiro, me suicido Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro No puedo hacer nada Que rata Que no puedo, no puedo hacer nada Si estás tú, te lo he dicho 50 veces Vale, lo tienes Que la clave está en jugar solo, tío Porque contigo es... No, no, desde luego Desde luego Desde luego Desde luego la clave es esa Mira, aquí te estoy explicando consejitos para cuando llegues Si es que llegas algún día Vale Joder De hecho, yo ya estaba aquí Curioso No vale, eh No vale contar esto Como que has estado aquí Pero y aquí como me quedo Es que si estuviera yo te lo explicaba Pero claro Ahí lo llevas, si lo llevas Que bonito Que salto más bonito ese, eh Y aquí está la meta Esto es la meta ¿Aló? ¡La zanahoria! La quiero La quieres ¿Y dónde está la meta? Yo creo que esta es la meta, eh Creo que la meta está aquí atrás Hay que pasarla por encima No sé Igual hay que saltar la meta No lo sé, pero bueno Ya me he cansado Es que soy bueno No, es buenísimo ¡No! ¡Que bugueo! ¡Es que me bugueas! Buah Pasa de mí como nos salvan de ahí, eh Bueno Ahí paga el peaje del chorrito de sangre Voy primero, por favor, no vengas No vengas aquí, por favor Uff Venga, vamos a pasarnos esto ya Venga, que estamos haciendo Si es tú que estás ahí Llorando todo el día, macho Parece llorín Yo si quieres llorín ¡No vengas! Vuelvo Vuelvo Nada, me ha despistado tío Ya, ya he perdido la cuenta ya Normal No está Déjame Si me la dejas Yo llego a la meta Y ya lo haces tú luego ¿Te parece? ¿Cómo lo ves? Si yo estoy haciendo el ruin Voy para allá, voy para allá, eh Nada, da igual, que puedo pasar la pelota otra vez Te he pedido la pelota como si fuese... Madre mía, otra troleada Bueno, ya está bien, ya me tocaba trolear alguna vez Ah, pero es que ya te está pasando Ah, sí, pues mira Mira ¡No! ¡No vengas! No vengas, por favor No vengas Ah, me tiro Me suicida ya Ya me pone nervioso cuando viene detrás Pero la gente no le da los números 14-20, Fargan ¿14-20? A ver Si quieren me pongo serio Y te remoto 15-20, venga, sí Vale Te apille de la comida Ahí voy Es que me lo voy a pasar, me sabe mal Que no te sepa No, 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 tío Te lo he dicho Nada, ya está Eh, me suicido Bien No, no, me suicido Si tú estás a mi lado Yo no puedo saltar No puedo moverme para atrás Para delante y nada ¿Vale? Para que lo sepas Entonces tienes que ir un poquito por delante Ahí ¿Voy yo o vas a venir? Ya Pero no vengas entonces Ni me he enganchado Si eres tú el que va buscando Voy buscando amor Vale, me quedo aquí No, si pasármelo o vas a tolear No, no, tú pasa, pasa, pasa Vale, me voy en bolingas Vale, me voy en bolingas Vale, me voy en bolingas Yo estoy aquí Vale Vale, creo que puedo llegar Qué tal ¿Tú has resistido la pelota ahí? ¿Dónde? ¿Dónde la ves tú? Ahí al lado tuyo ¿Está al lado mío? Sí No, no la veo al lado mío La veo aquí Vale, ahora sí me apuesto ahí, sí Vale Vale, a ver Voy a tener que pasármelo todo No, no, esto no lo paso yo de golpe No, no, es que si vienes aquí te vas a volver a llorar Si vienes aquí te vas a agobiar Ah, es verdad, es verdad Estás tú Vale, te has colado ya, ¿no? Sí No veo nada, ¿no? Me la juego Vale Es que no veo, tío, no veo nada Estaba ahí la meta He mirado una cosa y es que Igual por aquí hay algo Creo que hay muerte, ¿eh? Vale, voy yo primero ¿Me dejas ir primero para no buguearme? Es por la conexión, tío No sé qué le pasa Pues que ahí ves, ¿eh? Colombia La impuestaria, ¿verdad? No, no ¿Tomas café de Colombia? Eh, estoy bugado Esto es una vaina Estoy bugado ¿Te he enganchado? Sí Yo estoy bug No, no No puedo, tengo que ir primero O voy primero o voy después Venga, voy primero Vale Vale Vale, esto ya lo tenemos dominado Venga Vale Te paso Te espero en la pelota O sigo Ah, tira Vale, lo tengo Vale ¿Paso aquí O te espero a...? Tengo que pasar, ¿no? Espera, espera Tengo un problema Vale, lo tienes Vale Espérate ahí Y me... La pelota me has dejado mal, ¿no? ¿La pelota qué? ¿Te la paso? Hombre Ahí va Ahí vas Vale, dame un segundo Dame un segundito Me intento pasar esto Dale ahí y agárrate Para lo que puedas Y quédate mucho rato agarrado No pasa nada Quédate mucho rato agarrado ¿Vale? Estoy agarrado Para atrás Y ahí está ¿Vale? Pero tienes que ir... O sea... No, no, no Ya está, ya está Wow 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 Vale Llega hasta la siguiente zona Wow Lo tienes Vale, vale Voy a saltar esto Espérate, espérate Me voy a quedar... Me voy a quedar atorado Vale, ¿cómo se hace esto? Ahí, eso es Pero... ¿Cómo? No Me cago en mi padre, tío Bueno, pero espérate Vale, no pasa nada Vamos Ya sabemos llegar Sabemos llegar No pasa nada No pasa nada Esto me ha gustado Me gusta salir los pinchos ¡Qué bonito! Me gusta Bueno, vamos a dejar de caer en los pinchos ¿Vale? Vale Yo me quedo aquí arriba ¡Eh! Te la cuento, te la cuento Nos puedes rescatar ¡Nos puedes rescatar! ¡No me la cuentes, rata! No me desangro Me pincha si no sangro Me pincha si no sangro Venga, vamos, Fargan Venga, ya está Nos lo pasamos ¡Pum! ¡Pum! Venga Directito Me pincha si no sangro, ¿eh? La verdad que ya hay un malito nivel En este videojuego No, no, ya es que es tan fácil ¿Me voy? Sí, sí, sí Luego me pasas la pelota ¿Me ven pelotas? Que sutil, ¿no? La podías haber pateado un poquito más fuerte ¡Ah, yo la voy a ir a tu lado! ¡No! Se me ha liado He saltado de más con la pelota Y me he venido a ver Lo que digo es estar así Y cuando va a hacer el último O sea, estar así, perdón Y cuando va a hacer el último impulso Te cambias de posición Mira, así Y así te cambias ¡Pum! Y aquí lo que hago es me agarro Y aquí pongo pie Y agacho hacia atrás, ¿sabes? Sí Mira, me agarro hacia atrás Y pie Ese agarre, cuidado Ahí los pinchos estos De verdad voy directo Y no puede ir uno Y el otro que Y que llegue a la meta Y el otro que Ya tenía cámara abierta ¿Cómo? A ver, pues sí Cuidao No, se me ha liado No te saco, te saco, te saco Se buguea, se buguea Gracias Gracias ¿Tienes que te buguea cuando estamos juntos? No O sea, tú lo ves todo bien Cuando estamos juntos Yo lo veo bien, sí No, me he metido aquí A ver, lo tienes Yo creo que básicamente Te buguea por esta textura Yo creo que puede ser textura Puede ser, ¿eh? Puede ser No lo sé ¿Estás arriba? Yo soy arriba, sí Te veo Te veo metido dentro de la plataforma No, no, sí No, no, sí Eh, perfecto Salto y me agarro Uf, espérate No, no, no Vale Es que si no se me va a mover mucho la cámara Se me va a mover mucho la cámara, ¿eh? Espera, espérate Me lo paso, me lo paso, me lo paso Vale, pásatelo Vamos Vamos, agárrate Vale ¿Te has metido? Es tu momento ¿Te has metido? Sí Increíble ¿Por? Toma Te paso una foto De como tengo mi cámara Vale, muévete acelerando un poquito Y saltas No, te estoy llamando Espera Espérate Que se me ha vuelo hasta el móvil No, no, espera Quiero que veas Quiero que veas Quiero que veas Me da igual O sea, que ves Como la cámara mal Sí Mira Te veo como bugueado ahí Como si estuvieras jugando todavía Y veo la cámara Y veo la cámara pequeñísima No pasa nada Te lo pasas ¿Famera X? No, no, no Vale, déjame Déjame ir a mi primero La verdad es que es más difícil todavía Cada vez esto O sea, no podemos tocarlo No podemos no sé qué Jugamos de dos Tenemos que tirar la meta a los dos Todo esto cada vez es más complicado Pero bueno Es que están jugando Buen hardcore Es que esto es conejos Buen hardcore Vale pues Toma Me ha aplastado la pelota Me ha aplastado todo Tiene que llego Si, si Llegas Pero cuidado Que esa pelota Es muy peligroso Pero tío No ha agarrado No ha agarrado Venga pasa Vale Me lo voy a pasar ya No, es que es un juego normal Y ya está Yo me adapto Vale Vale Me voy y ahora te paso la pelota Me he caído tío No ha saltado Reinicia, reinicia Vale Vale Este nivel es muy tuyo Se te da muy bien Kader ¿Por qué crees que es muy mío? No, no Se te da muy bien este nivel Si ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No sé Algo ha pasado ¿He vuelto a donde estabas tú? ¿Estaba contigo todo el rato? No Lo veo muy bugueado Tío No, no entiendo Porque yo si Claro, me has invitado tú ¿Verdad? También, mí también Si no tú Luego te invito yo Vale No, porque tú ya no vas a tener Jusas Claro, claro Por eso Luego te invito yo A la pelotinga A la pelotinga Vale, voy a pasar Voy a pasar esto Porque me has enviado ¿No? ¿Sí? Vale, estoy Lo tengo Lo tengo Estoy al final ¿Vale? Tienes la pelota ahí Te la he enviado Yo te la veo contigo ¿La tienes o no? Me acabo de caer Soy gilipollas, tío Por mirarte Estaba al final ya Y me he caído por mirarte, tío Vale, ya sé llegar Vale, venga Venga, vamos Fargan Podemos Venga, vamos Pero pasamos el palito Ahora te paso la pelota Me, 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 me Vale, estás muerto, ¿no? No Da igual, empezamos Da igual, lo tenemos Vamos, agáchate Vamos Esto ya lo hacemos Esto es automático ya No pasa nada Es que había un foco ahí Vale, esto es automático Venga Vale ¿Qué? Vale, no pasa nada Me ha tirado el este Me ha agarrado Creo que se ha agarrado mi personaje Sin querer Agarres Vale ¿Te puedo pasar la pelota? Te espero aquí un poquito Vale, me voy yendo en la pelota Y ahora te la paso Sí, es bueno Pero es que me está escribiendo Vegetta Que me gusta Para decirme nada, además Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Qué pierdas! ¡Madre mía! Se me ha liado No Me vuelvo, me vuelvo Espera ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Voy, voy, voy! Pateas Vale, llegas Vale, tú llegas Llegas Vale, vete Me voy Vale ¿Y esto cómo lo hacías? Ahí, ese de para atrás Para atrás ¡No, pero ¿por qué te sueltas? No sé por qué me he soltado, tío No sé por qué pensaba que me daba tiempo Mira, mira, mira Te agarras Vale, esto es automático Automático, venga Vale Pelota Está automático esto Vale, me he caído La mierda Automático mis cojones Automático, eh No miro No miro nada Es ya me dejo llevar ¿Qué te ha pasado? Fargan, por favor Estamos en un momento En que estamos en la de Pasamos en todo Ya, pero ¿qué estás haciendo? No entiendo ¿Y qué haces? Que te has caído para atrás Y todo Yo, pues nada Venga Bugueado Pues sí, de hecho sí Vete, por favor Vale, déjame irme Vale, me he de bugueado Me cago en el juego este De los conejos Tío Me he de decir que me he de decir otra cosa No sabes Me he de decir Duro ¿Cojones? No, eso no se puede decir Vale Vale, estoy aquí, eh Me lo voy a pasar esto Me vale un pito Eh, que no te valga Que no te valga Que no te valga Vale, vale No me vale Dame un segundito Que llego ahí En nada Entre saltos Y la pelota que Lo te lo dudo Te la paso Menos mal que no se ha ido Allá tienes Voy, voy para allá Vale, me he quedado enganchado No sé cómo se hace esto Vale, déjame que pase bien esto Y ahora voy No sé cómo hacer esto, Willy Vale, tranquilo, tranquilo Vale, échate hacia atrás Todo el lado hacia atrás No sueltes Todo el lado hacia atrás Hacia atrás Todo el lado hacia atrás Hacia atrás Vale, y ahora cuando haces Tú mantén el joystick hacia atrás Todo el lado Pero así, así Y ahora Pero qué haces No sueltes Se me ocurre una idea ¿Algo que no? ¡Qué asco, tonto! ¡Qué asco! Pero mira, mira Es que no he entendido Hazlo, hazlo tú Porque no sé cómo lo haces Mira, me agarro Estoy hacia, perdón Estoy hacia atrás Vale, vale ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ahora No, no, no ¿Veis que no gira? No Ahora está girando, sí Yo te veo girar Vale, entonces ahora sí Gira Ostras, que no da No da el para girar Si estoy así puesto Increíble Bueno, en caso Yo cojo así Y al final Utilizo el impulso, ¿sabes? Vale Es que justo me agarra El mejor pixel de la historia Que lo buguea Vale, lo he visto Lo he visto Lo he visto Ya sé Ya sé Ahora, mira Voy hacia atrás Y al cual voy hacia adelante ¡Pum! Vale, soy tonto Si no, pásatelo de una Y ya está Lo intento Vale, esto es automático Mira, que automático, tío Se me ha liado Se me ha... Estoy bug Vete tú Calma, calma Calma Vale, vete tú Oh, qué bonito Ahí lo has hecho, Willy Muy bien, ¿eh? Este es mi nivel Vale Vale Vale, me llevo la ruedecita Y te la paso ahora Es una pelota, pero Me cago en la pinche pelota Pelotuda Por mirar Esto es automático Estás enfocándote Estás arreglando ¿No? Hay un fallo Nada, yo aquí esperando Te rescato Venga, por favor Fargan, tío Pero si yo Yo llego, mira Pero si no vas a trolear Me voy para allá Mira Si no haces una Haces otra Es que no sé ya De qué nos queda He ido a la meta Ocho veces, macho Sí Mejor ir a la meta Que... No sé Ir a la cola de María Bueno, eso es una ventaja Vale Vale, yo ya estoy aquí Vale, te paso la pelota Venga, vete, vete Me voy Venga, vete, vete No te quiero ni ver Vale Estoy haciendo esto No quiero saber nada de ti ¿Y ahora qué hago? ¿Qué haces? Hacia atrás Y hacia adelante ahora Te he roto hacia atrás Te he roto hacia atrás Te he roto hacia atrás Y ala, hacia adelante ¿Ves? No, me ha pasado lo mismo Que te ha pasado a ti Cuando te has caído Mira Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Ahí, se toco No estás mal Vas a tener un salto ya Vas a tener un salto Y no, no hagas mal ¿Y cómo lo paso de un salto? Pues cogiendo carrerilla ¿A dónde te has pasado un saltín? Antes sí, la verdad Pero no sé cómo lo he hecho Mira, era difícil No me ha agarrado No me ha agarrado Estás oleando Que no me ha agarrado Te voy a explicar unas cositas Vale ¿Qué me vas a explicar? Esto es automático, de hecho ¿Veis? Aquí no nos buggeamos Es solamente en esa textura Sí, esta textura es horrible ¿Por qué? Porque bota Y te hace estar en varios sitios Entonces, tenemos tanto lag Que... Tío Vale, vete tú Hazlo tú Hazlo tú mejor Esto es automático Bueno, venga Vale, hazlo Tío Este mapa no puede ser así Tío Estás disimulando muy bien Pero no te estoy contando las muertes Pero espero que la gente lo haga Esto no ha terminado Esto no ha terminado Estás disimulando mucho Pero lleva 20 muertes aquí en un momento Es verdad que este mapa La verdad que me siento como... Pedro por su casa Sí, no, no Es increíble Pero es que pase lo que pase Sé que puedo salir No, tío Al final otra vez No sé cómo va a pasar esto Mira, te explico Te explico Quédate ¿Te puedes quedar tú allí? Sí Pero el problema... No, no, no El problema está en que... En ponerse a pasar... Mira, mira Pásalo de antes Porque esta justo es una textura Eh... Gelatinosa Como esta Vale Wow, no se ha agarrado el pelotudo pinche aquí Conejo Vale, vamos a hacer una cosa Igualmente espérame tú allí ¿Vale? Vale Cuando te pases los cuadraditos ¿Vale? Vamos a intentar Llegar yo Y me quedo enganchado Es que te vas a bogear No, no Pero me engancho en cualquier sitio Madre mía Vale, yo me quedo aquí No sé si te estoy agarrando o no No, no, no Está agarrando No Eh, eh ¿Esa patada? No, no pegues patada No pegues patada Espera Te voy a intentar ayudar Vale, toma Agárrate a mis piernas Sí Aguanta, eh Eh, mueve lejada Muévete Pero sueltan las piernas Están estiradas Vale, quieto Vale, es que Se te va a mover así Venga, vamos Vamos de tiro Esto es automático Vale, lo tenemos Lo tenemos hecho Vale Esto ya lo tenemos Hiperdominado He hablado He hablado ¿Qué ha pasado? Me ha quedado ya todo Me ha quedado ya todo La falca Es que yo ya he estado 25 veces en la meta Es que ya no sé Pues llega, llega otra A la 26 llego yo Es que luego me engañan La pelotita Y cómo ha llegado tantas veces a la meta No lo entiendo Buena, buena, buena pelotita Vale, en esta plataforma cabemos los dos ¿Vale, amigo? Sí, sí, sí Espérate, estoy ya esperando la pelota Que viene a dos por hora, eh Un poco pateas Creo que te voy a ayudar así Necesario, vale Me voy a agarrar, espera Te estoy agarrando a ti Pasa, pasa tú ¿Sí? Sí, pasa No me ha movido No me ha movido No me ha movido, eh Dios, cómo me está poniendo este mapa Estoy calentito, eh Me está poniendo calentito, calentito Pues es que estás troleando Pero si tú tampoco llegas No te he visto llegar a la meta otra vez Desde hace media hora Espérate, espérate, te agarro Pasa tú Vale, vale, vale Mira, no, no, mira Si no llego, te pago 100 euros Si no llego en los próximos cinco intentos Venga Venga Y yo no te voy a molestar Y si llego, me lo pagas tú a mí Vale Es que ganas cita eso Es normal No se ha ganado dinero todos los días No se ha ganado dinero todos los días Vale. Vete, vete, vete. Mira, mira, ahí se pasa todo de un salto, por cierto, mira. Hay que aprovechar el balanceo. Uy, eso... Muy regular, eh. Bueno, bueno, venga. ¡Oh! Ha flipado. Acabas de flipar y lo sabes. Espera, quédate ahí, quédate ahí. Un intento llevas. Vale, mira, mira, atento. Te voy a enseñar cómo lo hago yo. Te voy a enseñar cómo lo hago yo. Había saltado, tía. Había saltado y me has liado, Fargan. Venga, ahí lo tienes. A ver, pero tú, para una cosa, tú no tengas cuenta de que si me quedo aquí, esa superficie es gelatinosa, no me puedo quedar aquí. Mira, atento. A saltar que te detrás. ¡Ahí está! No, no, ya está, ya está. Es que quiero llegar a la meta también. ¡Eh! 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 Me ha robado, me ha robado mi llegada a la meta, eh. Pero si no había meta ya. Pues yo he estado aquí ya, eh. No me empujes, me abugeas. Uno de cinco, eh. Sí, sí. Yo te me la contaría, eh, fíjate. Y yo he llegado a la meta, entonces me debes cien euros a mí, ¿no? ¿Pero qué dices? Que yo he llegado, eh. Pero no, no apuesta era sobre mí. Ah, vale, vale. Que no vengas, que no vengas, que luego dices que no vengas. Que no voy, que no voy, que no voy. Cómo te ponen nervioso el dinero, eh. Qué nervioso te pone el dinerito. Qué nervioso te pone, mira, 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 mira. Te apuestas cien euros a que luego consigo. Pues ahí se come. Sabemos si se come, eh. Pero si es que nunca me ha atacado el dinerito tan fácil. Atea un poquito más, hijo. Que te cuesta. Vale, vale, vale. Me ha dejado la pelota horrible. No viene. Otra vez, lo he vuelto a hacer, soy una bestia. Vale, he caído. Cómo no. No perdamos, no perdamos tiempo, vamos. No, pues si hubiéramos 1100 euros. Qué tiempo. No, no, pero yo había llegado aquí antes también y me has reiniciado. Pero es que ya puedes estar conmigo. Qué rata. No se ha visto nada, eh. No se ha visto nada. Nada de nada. Debe ser un bug por el lag. Luego te lo paso mi cuenta de batalla. No, no, no ha llegado, eh. No ha llegado. No, no me bugueas. Me bugueas. Estoy bug. No puedo saltar. Eh, eh, calma, calma, calma. No, nada, pequeño, me voy. Me voy. Me voy. Dios, tío. Me buena. Te paso loco con mi cuenta para comprarme skins en el diablo. Ya veremos. Si no me las compro yo antes. Buah, me he pasado hasta la... OOOOOOOHHHHHHHHHHHH… Me estoy poniendo muy nervioso. Yo no, la verdad Tío, me está dando mucha rabia esta pantalla Normal Más cuando ves que yo soy el maestro de este nivel ¡No vengas, no vengas! Perdón, perdón Me he ido, me he ido, rápido ¡Wow! Pero que destreza, ya es un nivel Se ha agarrado, se ha agarrado solo, tío Mira, 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 mira aquí ¡Pum! 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 No, no lo tienes, eso lo tienes dominado Y aquí, salto, me agarro ¡Pum! 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 No, que he dominado ¡Wow! Hace lo que quieres Vuelve, sube ¡Me voy! ¡Vengo! ¡Wow! ¡Ay, Greve! Has dominado, eh Has dominado el nivel Ah, ya me estoy ya es otro Es el maestro del dragón Del conejo ¿El maestro de qué? Del conejo Pues sí, la verdad Vale, mira ¡Pum! 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 Esto es automático ¿Me voy a decir que no hay conejo que se te resista? Exacto No hay conejo que se te resista No, a ti, a ti Vale, voy, voy, voy Me lo voy a pasar, ¿vale? Me lo voy a pasar Todo rápido, ¿vale? Mira, atento Ojalá hubiese una opción de... Vale, se me ha liado Buah, es que ya lo dominas Lo dominas demasiado, eh No, no, es que somos uno O sea, ahora mismo el mapa Esa superficie es gelatinosas Es como si hubiese vivido toda mi vida ahí Ah, las superficies gelatinosas son lo tuyo, eh Pues es que alguien dice Ah, está perdido Pero mira, vuelvo A ver si hay que te haga yo una llave maestra El Kung Fu Pues es que alguien dice Oh, pobrecillo Vale, voy, voy Voy hasta el final Voy hasta el final Voy, voy, voy Soy Fargan Voy hasta el final Mira, mira Voy, voy, voy Automático Cuidado Vale Calma, 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 calma 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 Voy y vengo Buena, buena, buena Vengo y voy No vengas, no vengas No vengas No, lo hiciste Venga, voy a la pelota Cuidado, cuidado Has tocado, eh Vale, espera Que me voy Y te paso la pelotita Vale, me puedo cobrar Esa pelota Ah, me he caído Yo también, venga Vale, anda increíble Por favor, vamos a pasarnos esto Venga Pero si es lo que digo yo Para poner arriba Ya, esto es otro maldito nivel Mira yo, loco Mira donde me quedo Esto es otro nivel Mira Muchos dicen que no puedo salir de aquí Venga Venga, venga Venga, toma pinchos Los pinchos Están muertos Pero no a la vez Mira por arriba Otro nivel Venga Paola, me estás agotando ¡Qué bonito! No Vale, vale Te vas, te vas O me voy O me voy Vete, vete No, me está dando unos culazos estos Mantengo, me mantengo aquí con la espalda ¿A que le vaya, dices? Es que no puedo irme yo Yo ya no puedo saltar contigo aquí Vale, me voy Lo voy a intentar Me voy, me voy Creo que no quiero causar problemas Vale ¡Se me ha liado! A la pelota Ah, esto lo tiene dominado ya Ah, se ha dicho una bestia Fargan Es que lo haces todo ya Con maestría Con saber estar No, no, pero igualmente Aunque mueras Lo has hecho muy bien Yo quiero pasármelo ya, por favor No, no se ha agarrado a ninguno, eh Venga, tira Vale Vale No vengas, no vengas Tú, fíjate Que sé que se está flojeando hoy ¿Están mirando que me hayas escrito a Discord? ¿Cómo? Vale, lo tengo Te paso la pelota Vale, la tienes Súper bien, ¿vale? Vale, ya no troleamos, ¿vale? No troleamos Venga Voy, eh ¡Tío! No se agarra, tío No se me ha agarrado No puedo con eso, eh No puedo con eso, eh Perdón, perdón Me estoy poniendo muy nervioso, eh Vale Vale Me voy, me voy del tirón Espérame, espérame Vale Me golpea esto en la cara Y esto me da fuerzas para hacer esto Me voy con la pelota Y te la paso Vale Te paso la pelota Toma ¿La tienes? ¿Me intento pasar esto? Vale, dale Que asco, tío Que asco, tío No me lo entiendo Pero si voy con las manos apretadas, tío Voy apretado para agarrarme No entiendo, tío Torre inicia Ah, yo aquí Ah, Farga leyendo el periódico Controle, por favor, eh Escucha, es que no ves Cómo estoy jugando Si quieres, yo te invito, eh Venga Y ves la conexión Venga Venga ¿Cuál? ¿Cómo te pongo? Venga Vale, historia cooperativa Historia cooperativa Último mapa El 44 No, no, no Abajo pone en línea Vamos a la izquierda Vale Eh, historia cooperativa En línea Vale Te invito Listo Únete No me ha llegado Me uno a ti igualmente Vale Vale, dale Vale, le doy Y era el 44, ¿no? Por último Por último Venga A ver si te pasa lo que me pasa a mí Venga, a ver si te pasa a ti Venga Ahora que ahora soy el amarillo ¿Cómo? Soy el amarillo Genial Ah, ahora soy el pro Ahora me voy a confundir, eh Oh, sí Qué buff Es injugable Ay, ay, ay No, no, espera, espera Espera, espera Ahora lo verás Ahora lo verás Oye, ojalá Ojalá te vaya bien Y a mí también Ah, yo te veo flotando en el aire ¿Tú ahora mismo estás en una plataforma? Yo no estoy detrás tuyo Vale ¿Juegas bien? ¿Puedes...? ¿Aquí estás bien? Estoy bastante bien Vale, quieto ¿Qué estás haciendo? Pues intentando irme Pero... Vale, ya está Me ha movido 300 veces el... Vale, creo que... Creo que ahora me va bien, eh ¿Qué haces? Venga, dale Creo que me va bien ahora, eh Normal, con el conejo rosa de pro Vale, ¿por qué no me dejas a mí? A mí, experimentar un poco con esta conexión Y ya la vemos Vale, ya la vemos Uy, es la conexión, eh Vale, un segundito Vale Jolga, me estás troleando hoy ¿Esto es una cámara oculta? No, ¿por qué? Yo no estoy aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, por... Vale, he caído La maldita pelota Vale, es que soy una bestia del videojuego No, no, es que estos niveles son los tuyos Hemos tenido que llegar al final del juego Para que se vea tu habilidad Sí, es verdad Porque hasta entonces eras tú Solo tú Yo era un mojón ahí a tu lado, vaya Como ahora No, no, yo ya me lo paso, eh Yo ahora con esa conexión me lo paso Ah, vale, vale Es que, ¿entonces a qué estamos esperando exactamente? Esperando a... Porque te estoy viendo ¿Qué haces? ¿Cómo troleas? Míralo ¿Ves? Ya no troleo Yo ya no troleo, eh No hay troleos ya Cierto que junto no me deja... No te deja saltar, ¿verdad? Sí me deja, pero... ¿Ves? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Te lo he dicho, te lo he dicho Bienvenido a mi mundo, Willy Vale, vale, pero yo... De tres horas y pico Yo puedo... Puedo esto Yo puedo con ello Sí, pero si estás aquí conmigo A ver si puedes saltar No, venga, da igual Solo quiero ver la excusa de dónde te pasaba No, no, mira, mira la excusa La excusa es que estoy al final No, no, es que ya estoy aquí No, no, es que ya estoy aquí No va a pasar con la EP, pero tú, o la pelota No lo has dado Vale, me voy No lo vemos, te dejo Vale, estoy aquí ¿Y esto cómo? Esto no sé, no sé cómo ahora, ¿qué hago? Vale, ve, ve si ayúdame Tú que te lo puedes pasar Yo te pongo esto Sí, verás que me haces un tapón Tú no hagas nada Yo voy a calcular todo Vale Vale, yo voy a calcular todo, eh Vale, claro que... Espérate, pruebo, pruebo, pruebo ¿Quieres que te mueva los pies o algo? No, no, no Puedo, puedo, puedo Creo que voy a hacer una jugada espectacular Creo que vas a caer a los pinchos, eh Vale, ahora ya lo vamos a copiar Vale, vale, vale ¿Me suelto? No, no ¿Me suelto o no? No ¿No? Estoy bugueado, estoy bugueado Vale, te tengo colgado yo a ti Madre mía, he cogado como un chorizo Vale, vale, te puedo pasar Espérate que esto gire Pero que no gira ¿No ves que no gira? No, no, no patees No pateo, no pateo Vale, tenemos que meter Tenemos que pasar mis pies Vale, lo tienes, lo tienes, lo tienes Vale, vale Vale, espérate A ver Ahora me coge las piernas Me coge las piernas Sí, pero Te das la vuelta Me coge las piernecitas Sí, pero aquí nos vamos a buguear Pero vale Lo tienes Bueno Buena Vale, te vas Me voy Lo tengo No, me caigo, me caigo Cuidado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Quieto, quieto Tú no hagas nada No hagas nada No hagas nada No saltes, no saltes Me voy Vale, estoy 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 Espera ¿Me voy o qué hago? Me voy para no estorbarte A mí no me estorbas Pero ¿qué quieres hacer? Esto Irme Puedo entrar en la meta ¿Quieres que entre en la meta? Quiero que entre en la meta Vale Parece salto más sencillo de todo el nivel Fargan Ya, ya, pero Es que mi cámara Está un poquito complicada Vale, estoy dentro Vamos Vale, Willy Lo tienes, eh Lo tienes Cámara para ti sola Lo has hecho muchas veces Lo has hecho muchísimas veces No hay nervios No hay presión Era la conexión o no Era la conexión o no Quiero que las mitas Pero yo estoy jugando con tu lag, eh Ya, ya, pero es que yo tenía muchísimo lag ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! No te tires a los pinchos, eh ¡Vamos! ¡Vámonos! En cuanto ha cambiado la conexión Lo has visto, ¿no? Lo has visto Entrado Yo estaba Sí, es el conejo rosa Fargan Que da suerte Sí, sí Pues puede ser, eh Puede ser que sea el conejo rojo ¡Sí, sí, sí!